Apoyos de las comisiones y dimensiones de pastoral de octubre de 2024 a junio de 2025 Las comisiones y dimensiones para la pastoral impulsan desde sus respectivos campos diversos proyectos en apoyo a la evangelización de nuestras comunidades Muy pronto, contaremos con un subsidio que nos ofrecerá información actualizada sobre el ser y quehacer de cada comisión y sus respectivas dimensiones Ahora, damos cuenta de algunos de sus servicios programados hasta junio de 2025 Desde la Comisión para la Pastoral Profética Animación Bíblica de la Pastoral Inscripciones para el nuevo ciclo del 15 al 31 de enero 2025 Retiros por zonas pastorales, en la cuaresma y en la clausura de cursos Catequesis Diplomado en línea para catequistas inicia en enero 2025 Cursos de actualización para catequistas inicia en febrero 2025 Doctrina de la Fe Congreso por el 36 aniversario de Servidores de la Verdad, febrero 2025 Obras Misionales Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero 2025 Campamento Misionero para Jóvenes y Adolescentes, 21 y 22 de febrero de 2025 Misión de Semana Santa para Jóvenes, del 13 al 20 de abril de 2025 Desde la Comisión para la Pastoral Litúrgica Encuentro del Presbiterio, 12 de junio 2025 Desde la Comisión para la Pastoral Social Cáritas Diosesana Conformación de cáritas parroquiales a solicitud de las parroquias Banco de Alimentos Recolecta alimentos principalmente arroz y frijol para despensas Entrega de despensas a bajo costo en parroquias que lo soliciten Capacitación para el empleo digno y autoempleo en su sede o donde lo soliciten Cuidado Integral de la Creación Formación y acompañamiento de animadores a solicitud de parroquias o decanatos Pastoral de la Salud Cursos para ministros extraordinarios de la comunión en la Casa de la Cristiandad o en los decanatos que lo soliciten Desde la Comisión para los Ministerios Ordenados y la Vida Religiosa Pastoral Vocacional Encuentros con Monaguillos Jornadas vocacionales en colegios y parroquias Retiros juveniles Preseminario y Previda Religiosa Desde la Comisión para los Laicos Dimensión Familia Reunión semanal para acompañamiento de viudos Matrimonios con problemas Parejas en unión libre Madres solteras Divorciados Y divorciados en una nueva unión Jornada de Vida 29 de noviembre de 2024 Retiro de Adviento 1 de diciembre de 2024 Celebración del Día de la Familia 2 de marzo de 2025 Dimensión de Jóvenes Taller Prevención del Abuso Orzum 23 y 24 de octubre de 2024 Retiro Mi primer encuentro con Jesús En la Zona Centro 18 y 19 de enero de 2025 Retiro del Silencio En Casa del Calvario 25 de enero de 2025 Prepascua Juvenil Durante la Cuaresma 2025 Diplomado en Pastoral Juvenil Tras las Huellas de Jesús Por Zoom A partir del 10 de enero de 2025 Dimensión Vida Jornada con adultos mayores Primer viernes del mes Jornada con embarazadas Segundo viernes de mes Jornada por la vida Cuarto viernes de mes Día de la vida 25 de marzo del 2025 Desde la Comisión para la Comunicación Oficina de Prensa Seguimiento de noticias De lunes a domingo Y comunicados Y boletines de prensa Departamento de Tecnologías Digitales Capacitación para los equipos De decanatos y parroquias Que lo soliciten Departamento de Producción Audiovisual Producción de videos A solicitud de las comisiones Y dimensiones Departamento de Redes Sociales Difusión de actividades De comisiones De movimientos O de parroquias Dimensión de Comunicación Pastoral Formación de los agentes De pastoral de las parroquias De canatos Y zonas pastorales Damos gracias a Dios Por la estructura de comisiones Y dimensiones Que hemos logrado A través de ellas Se elaboran Diversos proyectos En los que están comprometidos Muchos hermanos Que ponen sus dones Y carismas Al servicio De nuestra diócesis Abiertos a la acción Del espíritu Pedimos que inspire Nuestra creatividad pastoral Y haga fructificar Nuestros esfuerzos Para responder A las prioridades Que han quedado expresadas En nuestro plan global De pastoral Que declara Consideramos prioritario Impulsar la formación De los agentes de pastoral Para procurar una pastoral Inculturada Que se realice Mediante procesos Cuidando especialmente La dimensión social De la evangelización A fin de que en Jesucristo Vivamos nuestra dignidad humana Con esperanza y alegría Sin desconocer Que habitamos Una casa común Conscientes de la importancia De la familia Y asumiendo el desafío Que hoy nos plantea La realidad de los jóvenes La realidad de los jóvenes Y asumiendo el desafío Y asumiendo el desafío